Martín Tapea Miranda, director de protección civil en el municipio de Tepic, reconoce que tras estudios de campo y atlas geográfico como zonas de alto riesgo, en la capital Nayarita se tiene un registro de cerca de 200 viviendas, que por sus condiciones y antigüedad en su fachada, así como construcción, representan un alto riesgo para quienes transitan por las banquetas. Se trabajó en eso, se hizo un buen trabajo, levantando el censo de cada una de las viviendas en riesgo, tenemos varias, y nosotros seguimos trabajando, apoyando a la ciudadanía, la persona que requiere de nuestro dictamen, con todo gusto, lo estamos apoyando, ya sea para demoler o para restaurar este tipo de viviendas, hacer las modificaciones que tengan que hacerse. Fíjate que sí tenemos, son demasiadas, yo pienso que son alrededor de unas 200 viviendas que están en alerta amarilla, naranja y alerta roja. De hecho, algunos propietarios sí quieren remodelar sus negocios, pero igual estaremos trabajando en equipo con el INAH para que les entregue su dictamen y hagan lo correspondiente los propietarios de cada una de las viviendas en riesgo. El funcionario municipal señaló la ubicación de los puntos que son calificados como de alto riesgo o de alerta. Bueno, pues tenemos en las canteras, canteras del INAH, lo que es la colonia Ampliación 12 de Diciembre, tenemos las ruinas de Jauja, el Paseo de la Constitución y algunas otras más, pero estamos avalorando cada una de esas, algunas están haciendo algunas obras para mitigar el riesgo y seguimos trabajando en equipo para sacar ese trabajo adelante, esperando la temporada de lluvias para apoyar a la ciudadanía que requiera nuestro apoyo. Otro de los puntos prioritarios que atiende personal de protección civil, dijo Tapia Miranda, es la limpieza de las alcantarillas y los canales con la intención de evitar el mayor número de inundaciones. Así es, se sigue trabajando, limpieza de canales, alcantarillas, ya se está trabajando en la cantera, también se contrató una empresa para hacer los trabajos. Igual seguimos trabajando, el SIAPA ahorita ya va a haber más apoyo con algunos backdoor que les acaban de llegar, va a servir de mucho porque para desensolvar algunos de los registros que se encuentran saturados, tapados, también esto nos ocasiona inundaciones en las viviendas porque se taponea las líneas principales de lo que son los drenajes y tiende a salir los drenajes por las viviendas hacia adentro y esto nos va a ayudar mucho para tratar de evitar esos riesgos. Finalmente, el director de protección civil en Tepic explicó que una de las ventajas que se tienen a favor es la ubicación de estas zonas de alto riesgo para poder actuar con rapidez y en consecuencia por lo pronto dijo, ya se trabaja en acciones preventivas. Ya tenemos ubicadas cada una de las zonas de riesgo, se está trabajando con las diferentes dependencias del ayuntamiento, lo que es SIAPA, lo que es obras públicas, la brigada blanca, protección civil y algunas otras dependencias más que nos apoyan en este tipo de siniestro cuando viene la temporada de lluvias, por ahí interviene también lo que es SIAPA municipal apoyando cuando es necesario evacuar y se cuentan ya con algunos de los albergues para ayudar a las personas que realmente necesiten este apoyo.